Antes de ir con mis siguientes invitados, vámonos de nuevo hasta la zona del parque Nicolás Almeroña. Sabéis que hoy estamos pasando ahí la tarde. Mónica se ha ido a echar un rato con los vecinos, con los comercios. Y no sé dónde anda ahora eso que es. ¿Una carnicería, Mónica? ¿Mónica? ¿Mónica? Alfredo, seguimos con la Asociación de Vecinos Puerta de Europa. Os prometíamos que os íbamos a enseñar alguno de esos negocios que merece la pena conocer del barrio. Y el Odia nos ha traído hasta la carnicería Alborán, ¿no el Odia? Efectivamente. La carnicería Alborán que la regenta Carmen y Toñi, Toñi y Carmen, que son un ejemplo en el barrio, hacen un servicio fantástico a sus vecinos y a estas tiendas, debemos potenciarlas, no se pueden perder nunca, porque identifican al barrio perfectamente y a ellas les viene estupendamente porque son trabajadoras desde que eran niñas. Desde luego que sí. Se lo agradecemos, se lo agradecemos. Pues sí, el Odia, muchísimas gracias por traernos hasta aquí. Vamos a hablar un poquito con ellas, Alfredo, porque ellas iniciaron en esta andadura hace más de 30 años, son amigas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y conservan clientas desde aquellos entonces. Contadnos cómo abristeis las puertas de este establecimiento. Bueno, pues, hace 30 años pues éramos amigas y entonces decidimos ponernos juntas. Cogimos la otra tienda, la Colonia Los Ángeles, tuvimos un año y bueno, pues la verdad por allí no nos fue muy bien. Nos dijeron que aquí esta tienda la traspasaban, bueno, a mis socias se lo dijeron, y ya vinimos a verla y todo eso, nos gustó y aquí empezamos. Bueno, la echamos abajo entera, la hicimos nueva porque era solo panadería y tienda de comestibles nada más. Y nosotros ya pues luego ya pusimos lo que era carnicería, charcutería, panadería, pues ya lo que estáis viendo, 30 años aquí ya en este barrio. ¿Cómo han sido esos 30 años aquí en el barrio? Pues han sido muy buenos y fructíferos porque la verdad es que tenemos una clientela muy variada. Tenemos clientela desde hace 30 años. Mujeres que empezaron, digo mujeres porque en principio era más ama de casa, ahora tenemos pues el típico matrimonio, que tanto viene la mujer como viene ella o él, o sea que no hay diferencia porque ahora trabajan los dos. Entonces pues han sido unos años muy buenos, seguimos aquí al pie del cañón y ya te digo, estupendo, es muy familiar todo. Hablando de un negocio familiar, imagino que también tenéis pues clientes que van de generación en generación. De abuelos, hijos, todos, todos están pasando por aquí, nietos, sí, todos, todos pasan. Le hemos hecho los bocadillos para el colegio a los padres, ahora se los estamos haciendo a los niños, la verdad que una familia, una familia. Se casaron esos hijos y siguen siendo clientes nuestros, todos los que se quedaron por aquí por el barrio. O sea que los clientes del barrio son fieles, siguen apostando por los negocios de barrio en vez de por las grandes superficies. Sí, la verdad es que sí, tenemos clientes fieles. Así se nota los años que llevamos aquí, gracias a ellos. Bueno, gracias a ellos, de hecho, ahora hablaré un poquito más con vosotras para que nos comentéis un poco el producto que tenéis, porque sé que apostáis mucho por la calidad, pero hablando de esas familias, de esos clientes que llevan 30 años aquí, pues tenemos un ejemplo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo llevo en la calle viviendo 36 años. Yo conocí a Antonia y ellas también, ellas llegaron y yo te digo que yo voy a las grandes superficies a comprar detergentes y cualquier cosa, pero la carne nunca, siempre me la llevo de aquí, porque es fresca, buena, yo ya te digo, yo lo compro aquí a mi suegra, a los yogures, todo, todo, todo. Y la carne, sobre todo, las carnes que me encantan, porque es muy buena, es buen producto. Y llevo, ya te digo, llevo 36 años y llevo 30 años de que abrieron ellas. Se fue a Antonia, abrieron ellas, digo, hoy que viene una carnicería. Y yo te digo, mi hijo, pues, ha venido chico y ahora que es grande también viene, que tiene ya 34 años. Aquí venís a comprar y también a compartir un ratito, Alfredo, porque mira, estas sillas que están aquí, ¿no? Que os podéis sentar aquí conmigo, claro, y aparte de esperar, pues, una charla entre vecinos. Exactamente, exactamente, es como estás diciendo. Nos metemos con ellas, nos metemos con Gustavo y hacemos el rato de espera, lo hacemos a menos. Maravilla. Bueno, muy buenas tardes, también otra clienta fiel de este negocio. Sí, yo llevo ya 43 años, ya estaba con Antonia, ya, por ejemplo, mi hijo es la tercera generación y sin más que tienda, es como una familia. Te hacen un servicio de familia, de confianza, de todo. ¿Qué productos nos recomendáis probar? El jamón. El jamón, la carne, la ternera, el secreto ibérico. ¡Alfredo, que te encanta el secreto! Ay, Alfredo, cómo te conocen, de verdad. Sí, que te conozco y tú me conoces a mí, lo que pasa es que ahora no me asitúas. Pero ya hablaremos, ven a comprar el secreto ibérico. ¿Cómo suena eso? Ya hablaremos. Está buenísimo, así que que vengan a comprarlo. Entonces, jamón, secreto ibérico. Todo, todo, en carne generar todo. El humo, el pollo, la costilla. Yo me llevo de aquí una costilla, el agua en el horno y eso está riquísimo. Y yo no le echo nada más que sal y pimienta. Y está riquísima. Tienes que invitar a probarlo. Por lo que haráis, venís a mi casa y yo invito. La carne la pone carne. Qué maravilla encontrar este buen rollo en un comercio de barrio con tantos años aquí. Os iba a preguntar un poco por vuestros productos, pero es que ya casi que nos lo han contado mejor ellas. Sí, te lo han dicho ellas. Nosotros apostamos mucho por el producto de Almería. Intentamos traer productos de Almería. Tenemos embutidos de Peñacruz, tenemos embutidos de Campohermoso, tenemos de Cerón, Cerones, los remedios. La carne, nosotros tenemos que matamos mucho en Fica, que es directa desde el matadero aquí, directo. Entonces, tenemos una calidad muy buena, cosa que en las grandes superficies, evidentemente, son otra historia. Y luego, pues eso, conocemos la clientela de tantos años y los nuevos y sabemos por sus gustos y qué quieren cada uno, porque ya los conocemos. Qué bonito eso. Y tenéis también productos que elaboráis vosotros. Sí, tenemos un obrador y hacemos hamburguesas, pinchos, algóndigas. Eso lo hacemos diario, todos los días. Bueno, nos están entrando ganas mínimo de una barbacoa. Bueno, sería aconsejable. Tenemos con nosotros, hace ya 21 años que trabaja con nosotros Gustavo, que es argentino, hace también el corte argentino. Y entonces, pues tenemos variedad de cosas, con lo cual tenemos para poder coger a todo tipo de público. Qué bien, qué bien. Bueno, 30 años no son suficientes, os queda mucho más. ¿Qué esperáis para estos próximos años, para lo que viene por delante? Pues esperamos que la clientela siga siendo fiel con nosotros y aguantad hasta que lleguemos a los 65 años y nos podamos jubilar. Eso, eso. Eso es lo que esperamos. ¿Y luego alguien de generación en generación se quedará con esto o no se sabe? Pues los nuestros creo que no. Nuestra generación no. Nuestros hijos no. Quisiéramos, pues, encontrar a alguien que quisiera seguir con esto. Bueno, de momento a disfrutar de lo que os queda, a disfrutar de los vecinos, del barrio y de lo que habéis creado aquí. Sí, todavía queda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Alfredo, qué bien me lo paso por las tardes, de verdad. Me encanta conocer a los vecinos, me encanta conocer los negocios de barrio, pasar las tardes con las asociaciones. En estos momentos sé que te da un poquito de envidia que tú estés ahí y yo aquí, pero es lo que he tocado. Te he visto sentar y caer en la silla y es que pegabas, es que era tu hábitat natural ese, señor. Bueno, te iba a preguntar cómo está el kilo de mortadela o la cuarta de mortadela, pero para el siguiente directo. Hasta ahora, Mónica. Vuelvo contigo después. Me debes el directo en la ferretería. Hasta ahora.